bueno 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 bienvenido a todo el mundo bien pues estamos con clínica veterinaria nuestras fuerzas han sufrido bajas innecesarias debido a la falta de suministros médicos registre la clínica de fotia e intenté recuperar cualquier suministro médico uno o dos botiquines deberían valer ya que tienen materiales que más necesitamos me caben no bueno pues vamos a ver algo me dice que obviamente me voy a tener que cargar una cuanta o unos cuantos seguro que lo están custodiando si no no tendría mucho sentido supongo que se han perdido mucho sentido mucha dificultad supongo van 50 metros y no creo que tengamos más bueno y vamos a ver qué tal a ver si es tan simple como eso o hay algo más yo que sé llevo un solo rpg con vale ok estaba yo confundido no sabía que si lleva o no vamos a ver vamos a ir agachados a partir de aquí y vamos a ver qué es lo que hay por aquí lo único que no me gusta es que hay mucho campo mucho mucho campo ya me han visto y yo no he visto nadie maravilloso quién me ha visto y dónde esto es lo que me tenía que iba a pasar tendría que haberme acercado por el otro lado verdad si es que soy así de genio tendría que haberme acercado por arriba vamos me están disparando casi sin verme seguro porque si no me hubieran matado ya o sea ya os lo digo yo que me hubieran matado ya pero fijo fijísimo vamos tendría que haber empezado por el otro lado si es que soy imbécil ay que listo soy que listo soy me van a tirar fijo es que mi problema es que no los veo me van a reventar al final la cabeza ahora me pongo a ver por dónde pollas si no a ver técnicamente eso te coge botiquines o sea que les den por culo si rodeo técnicamente eso te coge botiquines técnicamente no tengo por qué matarlos es que los oigo por ahí creo creo que es por ahí por donde los oigo pero no estoy seguro vamos a ver si puedo coger todos los botiquines que pueda joder en serio juego por favor no te atasques gracias vamos a una cosa tírate al suelo y descansa 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 a ver ay dios mio un segundito vale vamos voy a intentar aprovechar el terreno a mi favor iba a decir la orografía no me acuerdo si se llama orografía da igual el terreno a mi favor ya está vamos a ver si suerte lo puedo hacer voy a ir por aquí detrás al final si al final lo único que tengo que hacer es coger y entrar en la clínica veterinaria y llevarme los botiquines pues aquí me voy a pegar sin necesidad ¿no? esa es la cuestión la cuestión es si voy a poder claro que no las tengo yo todas conmigo de momento parece que bien vale pues vamos a guardar aquí bueno de primero voy a esperar un momentito a ver si me puedo curar hay curado a ver si puedo recuperar aliento vale y ahora vamos subiendo por cierto vaya clínica veterinaria más alejada de toda la civilización la verdad bueno vale yo tuviera suficiente aliento dejarme que guarde para no tener que hacerme la caminata otra vez ya que he decidido esa estrategia pues vamos a tirar con ella hasta el final si no pues ya desde el principio no va a ser nada vale aquí no parece que haya nadie ahora sí vale vale uh ok fugitivo entonces no son de los míos estos o qué puede ser que no pero no creo que sean estos ¿no? ok no no vale será esta la mochila sumo uy mira una jorris una jorris para para esta pistolita vamos a coger uno dos tres ya me va pues ya con esto técnicamente mira no mi vale pues técnicamente bueno y un botiquín va venga pues me lo llevo también ¿por qué no? colocar mina opa para 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 vale vale pues ahora hay que marcharse y aquí es donde entra lo chulo supongo me voy a dejar que guarde wow ok me ha dado vamos a ver que estaba montado un quad el pavo este o cómo va de momento me he llevado a uno por delante la pregunta es ¿habrá más? buena pregunta buena pregunta vale un momentito perdonarme yo creo que no ¿eh? yo creo que yo creo que ay perdón yo creo que sí yo creo que habrá más más gente mapa de Stratis la verdad estoy yendo por aquí más por curiosidad que otra cosa solo sincero técnicamente no debería de necesitar de ir por aquí esto que es que está hecho polvo esto sí vale un solo tío con un quad me parece demasiado líder de equipo me parece demasiado poca cosa si yo soy sincero yo creo que tiene que haber más peña fijísimo pero fijísimo tiene que haber más peña míralo si era un quad quizás solo hay dos es posible que solo haya dos pasa que esto no lo voy a saber así que cuidado la parte buena supongo es que como el terreno es como es puedo usarlo a mi favor en el sentido de que simplemente no me pueden ver vale donde ha aparcado que no me acuerdo por ahí ¿no? bueno da igual creo que ya me he librado creo que ya estoy bueno pues nada me he tirado al suelo vale pues ya está gente clínica veterinaria sencillo a ver misión bueno no tiene mucho misterio la verdad es que es la más fácil de todas las que he hecho hasta ahora o sea porque yo solo un quad con dos personas ya está o sea no es súper sencilla si necesitas algunos suministros médicos pues es está bien porque entre los dos soldados luego el otro tiene tres y el otro creo que tiene uno pues te puedes llevar seis botiquines así gratis o sea está bien la verdad y no tiene mucho más bueno pues nada espero que os haya gustado la patrulla y sin más ah sí perdón disculpa casi se me va perdona perdona bueno en todo caso no sé si siempre sale aquí la clínica veterinaria pero la verdad si es aquí siempre es bastante sencillo o sea es que realmente no hace falta ni combatir podéis venir por la parte de por aquí o por donde queráis y podéis aprovechar el terreno para que está súper desnivelado para ir por la costa así y lo pilláis por detrás de la casa ya está bueno ahora sí perdón adiós bueno hasta la siguiente patrulla